¿Cómo estás Paola? Así es grave y preocupante además lo que viene sucediendo con esta guardería del Girón Casco Anueces en el distrito de Santa Anita. El día de ayer dejaron presuntos extorsionadores una misiva, una carta acompañada además de un animal muerto, una paloma que dejaron justamente en el ingreso a esta guardería del distrito de Santa Anita cuando había niños al interior. Es una madre de familia la que se percata de la presencia de esta paloma muerta acompañada de una misiva que decía plata o plomo. Ese es el mensaje que han dado estos presuntos extorsionadores quienes además días atrás por dos días consecutivos vinieron directamente a preguntar con nombre y apellido por los dueños de esta guardería del distrito de Santa Anita exigiendo querer conversar con ellos, tener que negociar. Decían ellos a la profesora que en ese momento pues los atiende y ella no les da mayor información, no les da tampoco un número telefónico, ni les da información sensible y personal tampoco de los dueños de esta guardería del distrito de Santa Anita. Lo que han procedido a hacer estos delincuentes al parecer es dejar justamente este animal muerto acompañado de esta misiva que les da a entender que tendrían que hacer el pago de un cupo. No les han dado digamos mayor información si tienen que comunicarse a un número o tienen que depositar algún monto como normalmente hacen estos extorsionadores. Pero esta acción ya de dejar un animal muerto acompañado de una carta ha causado evidentemente bastante temor. Su sobra no solamente en los dueños sino también en los vecinos y las mismas profesoras, claro que sí. En este punto que tú ves en la parte exterior justamente de la guardería Pequeños Angelitos, normalmente pues había una suerte de espacio recreativo para los niños, juegos, pelotas, objetos para que los niños puedan distraerse. Pero luego de que se abandonara esta carta, lo que han optado por hacer es llevar todos los objetos al interior ya de las aulas. Son cerca de 20 niños que llegan de manera diaria a esta guardería del distrito de Santanita que claro podrían también verse perjudicados por cualquier acción que puedan realizar estos delincuentes. Porque como ya lo hemos reportado y lo hemos visto en casos anteriores, a ellos no les importa ni les tiembla la mano para disparar o hacer cualquier tipo de represalia en contra de negocios sin importarle presencia de niños o de cualquier persona. Ahora, hablando de la zona en donde se encuentra justamente también esa guardería, es una zona bastante concurrida. Del lado derecho, si nos ayudamos con la cámara también, hay un colegio, hay mucha presencia de niños en esta zona durante la mañana, por la tarde, frente a la guardería también hay una iglesia que es bastante concurrida. Y del lado izquierdo incluso podemos ver algunas niñas que en este momento están practicando volei en una cancha de la misma municipalidad y una veterinaria municipal incluso del otro lado. Una situación que claramente también preocupa a los vecinos de este punto de Santanita. Tenemos entendido que los dueños de este negocio no han querido tampoco colocar una denuncia por temor a represalia. Sin embargo, la policía tampoco se ha acercado hasta este punto para tomar de parte cualquier información porque esos delincuentes ya han alertado plata o plomo es lo que le dicen. Entonces están totalmente aterrados, no han querido tampoco conversar con nosotros de manera ante las cámaras. Entonces es algo que la policía ya tendría que estar tomando en cuenta. Paola, con esta información nosotros rezamos al Estudio Central contigo.